La caída del pelo era un problema. Estaba realmente preocupada. No sabía qué hacer. Cambié mi champú de siempre por el de Pilexil Anticaída. Pilexil Champú Anticaída de Laboratorios Lácer ayuda a frenar la caída del cabello desde la raíz, fortaleciéndolo. ¡Qué cambio! Tiene como más... más cuerpo. Yo lo noto. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Pilexil. Lo notas, lo notas.